Hola, mi nombre es Susana Rodríguez. El jueves tuve mi operación de manga gástrica con Dr. Altamirano. La verdad que no hay nada malo que yo pueda decir de la experiencia. Todo el mundo fue súper amable, me ayudaron en todo lo que podía. Dr. Altamirano es divino, está siempre pendiente de todo. Tengo solamente ahora un poco de gas, dolor de gas. Las heridas casi no me duelen, no me duelen mucho. Estoy pudiendo tomar líquido. Si están pensando en venir a México a hacerse la cirugía, no lo piensen dos veces. La experiencia es muy, muy linda. La verdad que parece que estuviéramos de vacaciones. Sí, la verdad que es muy buena todo, todo el servicio médico completo. Desde el Roberto que nos recogió en el aeropuerto, hasta las enfermeras, obviamente el doctor. Todo un servicio muy, 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 muy bueno. Y después de la operación, cuando nos vinimos a la casa, nos siguieron cuidando. Casi como si estuviéramos de vacaciones. Sí. Nos llevan a caminar mucho. Eso es lo único que nos llevan a caminar mucho. Sí. Pero, aparte de eso, todo muy bien. Es recomendable. Cualquier duda que tengan, nos pueden contactar. Estamos las dos en el grupo de Dr. Carlos Altamirano en Facebook. Nos pueden mandar un mensaje con cualquier duda que tengan. Sí, suerte. Muchas gracias y suerte, Pat. Gracias.